¿Cómo dicen la gente en el Ecuador? La vida te ha dado cosas buenas y malas, tantas cosas que puedo dar Pero también es muy buena, encuentras la manera de darme paz De darme paz La vida te ha dado cosas buenas y malas, tantas cosas que puedo dar Ana Paula mi amor Tengo una hija que me recuerda en sus ojos a su mamá Tiene sangre en sus venas y veo mi tierra Y me da paz Y me da paz La vida te ha dado cosas buenas y malas, tantas cosas que puedo dar Muchísimas gracias Arime, desde el escenario Y me da paz Muchísimas gracias Somos esto es eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!